Es que estoy preparando un saludo chulísimo Ya veréis O sea, es que me han dado una marca Entonces, voy a hacer un recorrido muy bueno Para los 100K O sea, un recorrido muy bueno Yo te estoy muy sola Aunque te cuentes mal a la gente Y bueno, yo ya Hay que preguntar O sea, alguien pregunta mucho ¿Quién es el calcio? Sí ¿No me han dado un favor? Claro, sí, es gamer Un poco, un poco sin brillo Gamer Sí, gamer hall ¿No es el dinero? ¿No es el dinero? No, no es el dinero ¿Un oferta? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿O? ¿Vale, yo ya, coño? ¿No es el dinero? Sí ¿No es el dinero? ¿Son estos de los que tú hablas? Añade Paypal a la cuenta pero... Ah, ¿en serio? Ah, pero no sé cómo va el Paypal, yo tengo... El flaco es negro. Es racista, ¿no? Él te ha sido muy racista por llamar. Y un racista de comida. Es que tienes todo lo que tienes. Vale. Estaré un poco rentado. Ya. Ya. Es como una playa, ¿no? A un blue? Sí. 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 No me estoy gumbo. Sí. 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 Así es. Sí. Estas palabras son INRONIN Todas estas palabras son INRONIN León, IRON Osea IRON Seriamente Iron Man Me gusta INRONIN Me encanta el limón ¿Tú como lo quieres? ¿Quién soy? Ella está bien A ver si te parece IRON No sé quién soy ¿Aquí sabe quién soy? Sí, te lo juro Me mató la palabra con INRONIN MIA y CUANDO ¿Qué es la ANIME? ANIME 4 Ay, no sé si no 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 no Si no lo respondo Si no lo respondo entonces hay silencio ¿Comes pollos? ¿Como pollos? Que no, no voy a decir eso Yo soy animalista Aceituna, vegana, animalista No creo en eso No crees en ti ¿Creéis en Dios chicos? No hay ni una tía No hay ni una tía El horario lo llevas bien Sí Se llevo estupendamente Soy ateo y usted también Dios no te está escuchando Dios no te va a salvar de nada Pero bueno ¿Creo en Dios? ¿Creo en el horóscopo? Sí ¿Te imaginas? No creo en Dios pero creo en el horóscopo ¿Y cómo sabes que no soy mujer? Bueno Juan Juan ¿Vas en la UNI? Tira para la cama No tengo cama En Murcia me han llegado las camisas A ver El horóscopo se siente más real que Dios, ¿no? Claro ¿A mí sigues con lo del sombrero? Yo aquí no voy a jugar al sombrero Porque aquí la peña está muy mal Creo que Creo más a mí mismo Ya que Dios No me había ayudado cuando estaba de arriba Claro Tampoco la cama Mira, está Está bastante pesquita Yo tengo que poner el mismo que La pronuncia Jan No 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 Perdón Lo siento Jan He enfadado Pobrecito Yo acabo de llegar de fiesta y creo que lo que tuve es sobar Pues a dormir Buenas Hola ¿Te gustó muy grande o no? ¿Qué hace llamada contigo? Finaliza y si no 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 me gusta No me gusta Es que obra conquistarte No me gusta No sé lo que puedes hacer ¿Te acuerdas de mí? Sí Claro que me acuerdo de ti No me dirais El que estaba antes en el directo Me cayeras muy bien ¿Chicos con pelo corto o largo? Largo Les queda muy bien el pelo largo Aunque también te digo Si sabes llevar el pelo corto también vas a estar guapa ¡Ah! Cada uno haga lo que quiera Qué guapa Gracias ¿Sabes qué es? Mmmmmmm No voy a leer eso Otro día lo vuelvo a intentar El largo ¿Tú te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti También estabas antes Te imagino En plan subastas va a ser un video malo con un tío Venga chicos El que dé más dinero Video llamada Pero primero el dinero Eres una chica super buena tío Ay gracias ¿Te acuerdas? ¿De mí no? Sí No, de ti no ¿Te acuerdas de mí? Es lo bueno ¿Prefieres chicos con esquizofrenia o con zapatos rojos? Ehmm ¿Los chicos existen? ¿Te acuerdas de mí? Chicos no me acuerdo de todo el mundo ¿Vale? Tengo demencia Lo siento ¿Por qué no estaba antes? Soy... Soy nuevo Ah ya Chicos skater green o red black ¿Qué son los chicos? ¿Puedes decirme primero de todo que eres un chico? ¿Tú quieres decirme primero de todo que eres un chico? ¿Quieres un euro o que te atropelle Messi? Un euro ¿Qué te dije? Volvíme locas Ehmm Hasta luego Ah bueno vale Ok No entiendo en los comentarios Oye tú Qué callados estos Estás De repente ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre Me estoy comiendo O sea Me estoy comiendo un café ¿Sabes? Tócate Creo que son las capas Jope Qué mal Aunque te llevas mejor rubio Sobre un play Es que... A ver venga Os voy a... Os voy a contestar algo Soy de Jean Soy una especie extraña ¿Café estas horas? ¿Qué pasa? Ahora quiero un café Es mi segundo café Se lleva con los dos Bueno Me encanta este amor Gracias ¿Messi o el mismísimo CR? La novia de Cristiano Ronaldo Lo siento Esa mujer es muy guapa Y...